Seguimos, continuamos en la tertulia de este miércoles 20 de mayo de 2020. Estamos con Dawís Uriarte, Oenir Sartú, Karina Novarese y Guillermo Fossati. Vamos a un segundo tema de la actualidad política de estas horas. La bancada de diputados del Partido Nacional acompañará el llamado a sala impulsado por Cabildo Abierto para que cuatro ministros expliquen en el Parlamento los pormenores del contrato entre el Estado y UPM para la construcción de la segunda planta de celulosa de esa multinacional finlandesa. La decisión fue acordada ayer en un asado que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, compartió con los legisladores blancos en la residencia de Suárez y Reyes. A la salida del encuentro, el diputado y presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, sostuvo que el presidente quiere la máxima transparencia en este tema y por eso se darán los votos para que el llamado se concrete. Máxima transparencia. Acá en este gobierno no hay nada para ocultar y toda iniciativa de cualquier legislador que vaya en la línea de evacuar inquietudes, acá se van a dar las garantías para que por lo menos cuenten con los votos de la bancada del Partido Nacional y aportar a la transparencia, así que cuando se formalice esa solicitud, la bancada del Partido Nacional va a dar los votos para que prospere la misma. Cabildo Abierto impulsa este llamado a sala de los jerarcas de industria, Omar Paganini, de economía, Azucena Arbeleche, de transporte y obras públicas, Luis Alberto Heber y de vivienda y medio ambiente, Irene Moreira. ¿Cómo vieron este giro? Digo giro porque fue claro que en las horas siguientes al anuncio del jueves pasado por Cabildo Abierto, desde el Partido Nacional se observó con recelo esta posibilidad. Directamente, por ejemplo, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que le parecía inconveniente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo han observado? A ver, Carina, levanta la mano, dale. Sí, porque a mí en realidad me parece como una movida, una jugada maestra. Una jugada maestra en la que Cabildo Abierto creo que interviene sin darse cuenta a favor del actual gobierno. Porque los datos que van a salir ahora, más allá de esta negociación específica en la que supuestamente se ahorran 128 millones de dólares, casi todo lo que se va a hablar, lo que van a hablar estos ministros, tiene que ver con lo que pasó en los últimos 5 a 10 años y son entonces de los gobiernos del Frente Amplio. Y cualquier duda que surja va a ser referida a lo que pasó en los últimos 10 años. Por lo tanto, la calle Pou, bastante capaz que más despierto en ese momento que Delgado, capaz que le impactó la decisión de Cabildo Abierto, dijo vayan y hablen, lo que hay para hablar es todo de antes. Por lo tanto, políticamente me parece una jugada que seguramente capaz que no fue la intención de Cabildo Abierto. Yo lo escuché el otro día a Manini Ríos hablando contigo y sé cuál es su punto de vista con respecto a las pasteras y demás, pero en este caso es bastante difícil que esta llamada sala termine saliendo mal para el partido de gobierno. Sí, hay quienes lo ven como una interpelación al Frente Amplio, ¿no? Y una discusión que va a colocar, digamos, a la defensiva, entre comillas, a la bancada del exoficialismo, que también obviamente va a estar presente en sala. Guillermo, a ver, seguías tú. ¿Se me escucha a mí? Te escuchamos, ¿eh? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. No sé si estoy ya para opinar porque no lo estoy escuchando a Emiliano. Sí, dale, dale. Te escuchamos. Qué raro, ¿qué pasó? Bueno, mi posición al respecto, yo diría lo siguiente, y comparto que en realidad me pregunto frente a esta situación, los que indirectamente están siendo llamados a sala son el Frente Amplio, porque es el Frente Amplio el que queda colocado en posición difícil. Manini dejó en claro que las críticas apuntan a la anterior administración que cerró un acuerdo, como dice él, o como dijo él, bochornoso e indecoroso, y dice nos encantaría convocar a los ministros del gobierno anterior, pero es evidente que no van a concurrir. Es evidente que cuando tuvieron que hacer explicaciones al Parlamento no lo hicieron. Se hizo en el marco de un gran secretismo. Entonces, en realidad, yo creo que el resultado de esta convocatoria termina siendo... Por eso que me pregunto qué es lo que va a hacer, francamente, el Frente Amplio. Qué decisión va a tomar, si la va a apoyar o no. De todas maneras, con el apoyo del Partido Nacional va a encontrar el suficiente apoyo que necesita el cabildo abierto para poder llevar adelante esta convocatoria. Y en la realidad lo que va a suceder es, francamente, que va a ser un hablar de lo acordado y las negociaciones establecidas durante el gobierno anterior. Esa es indiscutible que así va a ser. Y el resultado final va a ser insatisfacción con lo hecho. Desde el punto de vista del gobierno, el gobierno lo que está mostrando es que cuando hay obligaciones establecidas en gobiernos anteriores, con un criterio de Estado, las asume como tal y trata de mejorarla en todo lo posible, trata de renegociar todo lo que es factible de renegociar, cumplir en ese sentido con lo que Luis Lacalle planteó en la campaña electoral. Y es lo que ha hecho. Y al mismo tiempo no desconocer que hay una obligación que se contrae cuando se lleva a cabo algo en el gobierno anterior y se pasa a un nuevo gobierno. Guillermo citaba recién declaraciones de Manini en la entrevista del lunes cuando indicaba que las autoridades en su momento no dieron explicaciones en el Parlamento. Las dieron. Hubo una instancia en la que ministros del gobierno de Tabaré Vázquez comparecieron en el Parlamento para responder a propósito del acuerdo con UPM. Bueno, se podrá entender que fue insatisfactorio, que se necesitaba, pero ojo que esa instancia ocurrió. En cuanto al Frente Amplio, hoy más temprano entrevistamos al diputado Felipe Carvallo que hace días ya que era partidario de votar el llamado a sala y él se mantenía en esa tesitura. Dice que todavía no es posición oficial de todo el Frente, pero que entiende que sí que debería votarse el llamado a sala para dar un gran debate porque también tienen con qué cuestionar a la actual administración. ¿Quién sigue ahora? David. A ver, está bravo para empezar esto. A ver, esto va a ser un debate a tres bandas. Está claro. Comparto lo que decía Garena, creo que es una buena jugada del gobierno. Creo, no tengo ninguna duda de que el Frente Amplio va a dar sus votos porque al Frente Amplio también le interesa aclarar múltiples aspectos de esto. Pero acá hay un debate a tres bandas porque está, quienes se oponen al proyecto UPM, vamos a hacerlo con claridad porque Luz está en contra del proyecto UPM, no le importa si es buena la inversión, si atrae inversores, está en contra del proyecto UPM porque tú lo escuchaste Emiliano, tú lo entrevistaste, decía claramente que lo que quería es que no cuestionaba el contrato, lo que cuestionaba era la inversión y cuestionó de la misma forma al Ferrocarril Central. Y yo creo que dentro de la verdad hay quien cuestiona directamente la inversión, que no es lo que hace el Partido Nacional, que dice la inversión está bien o que esto estuvo mal negociado y nosotros sabemos para negociar mejor. Y el Frente Amplio ahora quiere discutir estos nuevos acuerdos que no son nuevos porque yo tengo acá, acá lo tengo, acá lo tengo, los expedientes que se introdujeron en el 2019 y en el 2020 de los 60 millones de dólares que están expedientes en el Tribunal de Cuentas pidiendo la autorización del Tribunal de Cuentas porque los 60 millones de dólares ya estaba negociado, lo mismo que el ingreso a la planta ya estaba negociado. De todas formas, si hay mejor expedientes... A ver, aclaremos acá la explicación que se da desde el gobierno actual, la que daba por ejemplo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, cuando lo entrevistamos el lunes, es que algunos de estos temas sí habían estado en las conversaciones entre el gobierno anterior y UPM, pero no se habían cerrado. Lo que hizo la actual administración fue retomar temas que estaban abiertos y continuar la negociación y a su entender obtuvieron en esos contactos buenos resultados. Bueno, pues me parece muy bien y me alegro mucho. Ojo que la empresa dice que en realidad la inversión que había dicho y nada más que eso. Pero no importa, lo que sí, acá hay dos versiones. Una que es, estoy en contra de cualquier papelera o de la planta UPM como venga. Otra es, estoy discrepando con cómo se hizo el contrato. Y otra es, esto es lo que se negoció en esa oportunidad con la situación. Y esta yo creo que va a ser, por eso digo que va a ser una discusión a tres bandas. Pero yo quiero dejar muy claro que en realidad secretismo no hubo, porque como tú bien dijiste, se fue al Parlamento, pero además se colgó en la página web. Y una de las cosas que yo como frentista hoy estoy exigiendo es que también estos acuerdos nuevos se coloquen en la página web de Presidencia. ¿Cómo está el contrato UPM? Porque no es cierto. El contrato UPM claramente se dijo todo lo que se había negociado. Y lo que no se había puesto públicamente era porque todavía estaban negociaciones. Y las negociaciones obviamente en cualquier sentido, cuando son negociaciones comerciales, uno tiene que mantener la discusión hasta que se lleve un acuerdo o no se lleve. Vamos a escuchar ahora a venir que los oyentes conocen, ha sido uno de los grandes impulsores del rechazo al contrato con UPM y bueno, y del reclamo para que se aprovechara la circunstancia de la emergencia sanitaria para hacer caer aquel compromiso. ¿Oenir? Bueno, yo primero que nada no es que esté contra la inversión. Así, hay el abstracto. Estoy en contra de esa inversión porque está hecha en un mecanismo de absoluta inconstitucionalidad, porque es económicamente inconveniente para el Uruguay porque afecta el medio ambiente y afecta la enseñanza del Uruguay y el modelo de desarrollo del Uruguay. O sea que mi objeción no es a la inversión, es a esa forma de inversión con ese contrato. En segundo lugar, este asunto es maldito. El tema UPM ha sido lamentable de la gestión del Frente Amplio en este asunto, del gobierno anterior en este asunto, en el sentido de que mantuvo en secreto la negociación, nunca se supo cómo ni por qué lo habían negociado y firmado así, ni por qué, y todos los días nos enteramos de una nueva concesión, porque por ejemplo, ¿quién autorizó a que UPM esté metida ya en las escuelas haciendo cursos a los niños sobre la forestación? ¿Cómo es posible que una empresa particular mande gente uniformada a intervenir en las escuelas? Es un atropello. Eso ni siquiera está en el contrato, pero está pasando a través de la Fundación UPM y la Fundación Jóvenes Fuertes. Pero ahora, el nuevo gobierno, que ha hecho declaraciones de transparencia y todo lo demás, en esto también incurre en el secretismo. Es decir, yo estuve en una reunión con el presidente en el que dijo que este asunto iba a ser manejado con reserva, cosa que a mí me sorprendió. Digo, ¿por qué? Pero así ha sido. Y ahora se hace una declaración sobre que UPM cedió en esto o en lo otro. El mismo día que el presidente hizo esa declaración, UPM sacó un comunicado en el cual aclaraba que su inversión iba a ser exactamente la misma en el entorno de los 3.000 millones de dólares. O sea que no hay... Según UPM, no se comprometió a más gasto ni a más inversión de la que estaba comprometida antes y según el gobierno cedió en casi 300 millones de dólares. Y por otro lado, los exgobernantes dicen que esas cosas ya estaban pactadas de antemano. Es decir, acá falta claridad de un gobierno y del siguiente gobierno. No es claro qué están negociando. Por otro lado, UPM en ese comunicado que sacó ahora, dice que ya emitió su decisión final de inversión. Como lo expresamos en la decisión final de inversión, ¿por qué ese documento no se conoce? ¿Por qué no está en la página de presidencia? Yo no lo he podido encontrar al menos. Bueno, esta es la decisión por... Este es el comunicado, la comunicación formal por la cual UPM aceptó. Porque además aparentemente esa comunicación incluye ciertas condiciones o ciertas cosas. Porque desde el momento que se la cita para hacer... En la nueva negociación se dice tal como se manifestó en la decisión final de inversión. Quiere decir que ahí hay algún contenido, alguna condición, alguna circunstancia que sería importante conocer. No se conoce. Yo se lo pregunté personalmente al presidente el día que estuvimos en la reunión y me dijo que... Yo le pregunté si existía la decisión final de inversión. Me dijo que no tenía dudas de que sí, pero que no recordaba la fecha y bueno. Aparentemente no lo había visto. Bueno, yo creo que es hora de que ese documento, si existe, sea mostrado. Para que sepamos a qué se comprometió Uruguay y a qué se comprometió UPM. Y saber además si hay otros documentos. Porque ahora resulta, y en eso tiene razón Manini, resulta que ahora había cosas comprometidas con UPM que no estaban en el contrato, pero que ya estaban de antes de que esta nueva negociación. Y en esta nueva negociación no se sabe... Tampoco se conoce... Yo no conozco el texto del nuevo memorando que dicen haber firmado el presidente. ¿No sería hora de que pusieran toda esa documentación al público, a la vista? Así como está el contrato original. Toda la documentación que modifica o cambia aspectos de lo acordado. Bueno, acá está faltando transparencia. Esta sesión de la Cámara de Diputados va a ser larga y va a estar picada, ¿no? Porque evidentemente va a haber un cuestionamiento desde Gavildo Abierto y eventualmente otros sectores de la coalición de gobierno actual al Frente Amplio por la forma como se negoció el acuerdo en el periodo pasado. Pero también desde el Frente Amplio anuncian que tienen bastante para cuestionar, para criticar y para preguntar a propósito de la actitud de este gobierno, eventuales contradicciones con lo que se prometió en la campaña electoral, etcétera. Va a ser una instancia parlamentaria de esas para alquilar balcones, ¿no? Sí, pero yo quería terminar con una idea. Yo creo que yo he visto a Martín Lema en dos jugadas magistrales, ¿no? Es decir, una en sociedad con Beatriz Sergimon y otra con la calle. Una fue ante la manifestación del otro día cuando invitó a los manifestantes a venir a conversar. Y esta otra ahora... ¿Tú decís la manifestación que hubo frente al Palacio Legislativo en contra de la ley de urgente consideración? Exacto. Inusualmente el presidente de la Cámara y la vicepresidenta de la República invitaron a los manifestantes a dialogar y, bueno, los manifestantes dijeron que preferían no hacerlo, bueno, no sé. En definitiva, pero me parece una brillante jugada política, es decir, hay una jugada inteligente y esta es otra. Habilitar, como decía Karina, habilitar esa interpretación. Pero para un poquitito. Pero íbamos a ser cortos. Bueno, íbamos a hacer intervenciones cortas, tiene razón la señora Novales. Íbamos a ser cortos y yo fui corto. Me queda una cosa sustancial que tengo que decir en este tema que a mí me importa mucho. Yo le escuché una larga exposición de ella en dos periodos. ¡Hoy no! ¡Hoy no! Escuchame, no, el tema... No me importa. Acá, acá, en el año pasado, más de 5.000 personas, varios miles de personas presentamos una denuncia de inconstitucionalidad del contrato ante el Parlamento. Y todos los sectores, en ese momento, el único sector político que estaba en el Parlamento y que estaba en desacuerdo con el contrato era la unidad popular. Todos los demás sectores políticos se negaron a investigar. Es decir, hicieron un intento de citar a los firmantes, pero cuando el gobierno dijo que no iban a ir, decidieron enterrar el tema. De modo que acá, en el secretismo de este asunto y en el contenido sustancial de este contrato, hay responsabilidad de todos los sectores políticos, de los que están en la coalición de gobierno, excepto Cabildo Abierto, que no tenía representación parlamentaria en ese momento, y del gobierno anterior. Entonces, sería de desear que por lo menos, por lo menos, de una vez por todas, se pusiera, es decir, ante la vista pública, toda la documentación y todo lo realmente acordado con la empresa. Porque este es un asunto grave en el que Uruguay se va a ver muy perjudicado y se nos está ocultando información. Bueno, OENIR hizo sus dos intervenciones en una, así que ahora queda una intervención cada una para los demás. Vamos con Karina, con Tawisi y con Guillermo. Lo que está diciendo OENIR, porque sí creo que falta un montón de información, sí creo que no tenemos lugares claros donde referirnos, y no creo, lamentablemente, si bien estoy de acuerdo contigo, Emiliano, que va a ser una de esas instancias parlamentarias para alquilar balcones, ya sabemos que los balcones que se alquilan con las instancias parlamentarias son para un público muy acotado, más allá de que sean transmitidas, más allá de que los medios, no todo el mundo lee sobre estos temas. Entonces, me parece que sí hacen falta más detalles sobre todo esto, sobre lo que pasó y sobre lo que está pasando ahora. Evidentemente es una negociación empresarial muy complicada, muy complicada, que va y viene y que en el medio hubo tiras y aflojes que no nos imaginamos. No estoy dando por sentado de que hay algo ya oscuro desde antes, pero sí estoy de acuerdo en que nos falta información, nos falta un montón de información que no puede seguir siendo reservado en un país donde se van a invertir 3.000 millones de dólares y donde esa empresa va a tener una posición dominante innegable. Uruguay va a poner casi 5.000 millones de dólares. Claro. Por lo tanto, te quería apoyar y fui bien cortita, para que no me cobres las deudas antiguas. Vamos a tener que poner el cronómetro de nuevo. Guillermo, vamos contigo. Bueno, sí, yo considero que el pacto de silencio, el secretismo, estaba a lo largo de toda la negociación, de acuerdo que se desarrolló en el gobierno anterior. El gobierno actual, precisamente frente a esta situación y frente a esta convocatoria, responde con un alto criterio de transparencia y entendiendo que en realidad no hay nada que ocultar. Lo único que se está tratando de hacer es ver qué es renegociable, qué aspectos se podrían haber ajustado, hasta dónde es posible. Yo no sé este argumento de Luz de que existe una cláusula por la cual podría, más allá de pronto hasta lo negativo de dejar sin efecto este acuerdo con UPM, Luz señala que hay, ante una situación extraordinaria como la pandemia, podría haberse utilizado eso para, presupongo que esa es la posición. En realidad creo, porque Luz lo ha señalado, que su mayor observación es frente a lo hecho hacia atrás. Y por eso considero que esto se va a transformar, esta convocatoria, donde van a haber una serie de ministros del gobierno actual convocados, pero en realidad los que están siendo convocados indirectamente son los anteriores, como lo dije ya hace un rato. Y en eso va a estar centrada toda la convocatoria, en un análisis de aquello que se mantuvo bajo silencio durante todo este tiempo y que ahora saldrá a la luz. Por eso es que, en el fondo, creo que adentro del Frente Amplio van a encontrarse posiciones muy contrapuestas con respecto al apoyo a esta convocatoria. No tendrán más remedio y tendrán que ver cómo sale la flota. A ver, en primer lugar, creo que mantener las negociaciones con discreción mientras no se llegue a un acuerdo es la lógica de cualquier operación comercial. Y es más, esto está reafirmado por la propia ley que ahora voy a mencionar y que impide el secretismo que es la ley de información pública. Todos los periodistas tienen acceso a la ley de información pública. Lo podrían hacer antes y lo pueden hacer ahora. Y también las inconstitucionalidades van a la Suprema Corte. Así que acá no hay ni secretismo. Pero si hay algo que... Nadie citó a los ex-ministros porque no pueden citar. Vamos a escuchar a... Está hablando David. Vamos a escucharlo, no vamos a interrumpirlo. Se puede hacer perfectamente una comisión y llamar a comisión públicamente a todos los que fueron ministros. Así que vamos a dejarnos esta parte del secretismo. Y hoy el gobierno tiene toda la documentación. Así que si el gobierno la tiene que poner... Pero a ver las negociaciones, perdón. ¿Alguna negociación que se haga públicamente? Porque voy a dar un ejemplo nada más. Si públicamente se decía dónde se iba a instalar la fábrica, obviamente todos los entornos, todos lo sabemos. Porque esto fue... Acuérdense de la infidencia hace muchísimos años. Cuando había infidencia de ese tipo, las propiedades se van al diablo. Como también pasó cuando se habló del puerto de aguas profundas. O sea, que hay cosas que todos sabemos, como la discusión de si Antel tenía que decir cuánto no pagaba de propaganda, porque también Antel está en competencia con Cláudio Mavitar. Entonces, hay negociaciones que tienen que tenerse en la institucionalidad. Ahora, cuando se llega un acuerdo, eso sí, hay que publicarlo todo y hay que explicar por qué se llegó a esos acuerdos. El Frente Amplio no tiene ningún problema. Citen a los ex-ministros, citen al director de OPP, citen a Rossi, citen a todos los que participaron. Pero, ¿cómo que no? Ah, yo apuesto lo que quieras que va, porque el Frente quiere llevar esta discusión. Y quiero que el Partido Nacional sea muy claro. Está en contra o a favor de la inversión. Es decir, está bien, el contrato se ha firmado. Y si no estuviera firmado, ¿rechazaría la inversión de UPM? Porque esa es la principal diferencia entre lo que está planteando Enid, lo que plantea Luz, que dicen, no queremos papeleras, no porque entienden que están en contra del medio ambiente, porque no les gusta... Y el Partido Nacional, que no dice claramente que en realidad hubiera querido esta discusión. 10 de la mañana y 36 minutos. Los dos temas de hoy son enormemente polémicos. Los dos temas dejan puntas abiertas por todos lados. Pero, a propósito del anterior, veo este mensaje que llegó recién desde la audiencia. Francisco dice, me dirijo para aclarar algo que acaba de plantear OENIR. Todas las empresas forestales vamos a las escuelas rurales para concientizar a la población sobre el riesgo de incendios y el cuidado del bosque. Es más, eso es parte de las exigencias de la certificación FSC que nos pide que la población esté al tanto de nuestra actividad. No vamos a las escuelas a hablar del contrato de UPM, sino vamos a hablar del cuidado del bosque, dice Francisco. Volvemos con los últimos temas, los tweets. Solo tweets de 280 caracteres de los tertulianos enseguida.